¡Rubio, Rubio, Rubio! ¡Uh! ¡Qué susto! ¿Qué pasa? ¿Cuántos likes para el siguiente aquí en el que en vivo? 600 likes y todos suscritos con la campanita ¡Uh! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, se cae! ¡Uh! ¡Es que ni con la caña! ¡Ese tío es de metal! ¡No, no, no! ¡No tiene nada! ¡Tiene impulsos nerviosos en el cuerpo! ¡Está muerto! ¡¿Qué está pasando, Lili? ¡No te hambre! ¡No, hermanito! Afortunadamente todavía no tenemos a ningún alienígena aquí en Seto, pero... Bueno, en Seto, bueno, ya me entendéis He soñado un montón de cosas de que nos aducía la ciudad entera Ya, pues, ¿sabes qué va a ocurrir, no, hermanito? Mirad el minimapa y abrid el mapa ¡Mirad, hermanito! ¡Hay una señal de alerta! ¡Hay una señal de alerta! ¿Cómo que no? ¡Alerta por... por estúpido! ¡Venid, venid, venid! Venid, hermanito, venid A ver, para empezar, yo esto ya lo había visto en vídeo, pero mirad el alien hermanito, se ha abierto y mirad ha bajado un rayo cósmico hasta la... ¡No, Agustín! Hoy no, eso lo vamos a ver mañana Tendrás que esperar porque hoy tenemos algo más importante que hacer y cosas nuevas que ver porque es que en estos días, hermanito se están pasando un montonazo de cochas Un montonazo de cochas Mira, tiene que venir a Ariana Grande que, por cierto, te diré algo, hermanito ¡Me atacan! ¿Qué está pasando? ¡Me atacan! ¡Me atacan! ¡Fuera de aquí, hombre! ¡Fuera de aquí, de apestoso! De apestoso, hermanito Tiene que venir a Ariana Grande que, por cierto, yo no sé si lo sabéis vosotros pero yo soy muy fan de Ariana Grande, ¿eh? Yo tengo sus discos y todo Sí Tengo dos Tengo dos discos, sí A mí me gusta mucho Tengo muchas ganas de ver el concierto, la verdad Rubio en más de Travis Scott, creo yo, ¿eh? Va a salir a Arbustín cantando Y Arbustín en más de Peppa Pig, tú ¡Ja, ja, ja! Es la música que le gusta escuchar La intro de... Yo he adorado en Mucle Hermanito, ¿vamos? Mucle Hermanito, ¿cómo que dónde vamos? Pero, a ver, ¿dónde vas a llevarme? Si todavía no te he dicho nada de lo que vamos a hacer, hermanito Oye, ¿qué están haciendo? Hermanito, esto es una película un poco... ¡Qué asco! De coche, tú ¡Baja! ¡Baja, hermanito! ¡Oye, tú, venga! Hermanito, es muy random esto ¿Qué está pasando? Hermanitos, escuchadme, escuchadme un momento Arbustín, tengo buenas noticias para ti ¿Te acuerdas la tumba esa que decían de Arbustín, no? Que está allí Pues, hermanito, que sepas que ha habido cambios también en esa zona Es decir, hay un montonazo de cosas nuevas que ver ahora mismo Así que vamos a ir inmediatamente para allá ¿Cómo que hay cambios? Para ver cuáles son esos cambios Este tío es un pesado ¡Ha resucitado! Yo no sé si habrá resucitado o no Pero el caso es que hay cosas nuevas Y luego otra cosa nueva que también hay Es que han metido un nuevo arma, hermanito No paran de meter a casa alienígena Sí, sí, sí ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es muy bonita, hermanito Se llama Amarratron o algo así Agarratron Es de los Vengadores, creo ¿Qué? No, mentiroso ¿No es de las alienígenas, no? Yo lo he visto Mírame, mírame, mírame Mírame, mírame Hermanito, una cosa Hermanito, me voy a cambiar de equipo un momento Y a ver dónde podemos encontrar Pero primero, pero primero vamos a ir a mirar la tumba de Arbustín, ¿no? La supuesta tumba de Arbustín Porque yo quiero ver a ver qué es eso Venga, vamos para allá Hermanito, yo he visto una cosa Pero no entiendo qué es No entiendo qué le han hecho al Arbustín Mira, dale al minimapa Al minimapa, sí ¿Qué está pasando ahora? Y os voy a colecciones No sé qué ha pasado ahí, hermanito Arbustín ¿Qué? ¿Pero quién es esto? ¿Qué es esto? Es Arbustín ocultado Es un árbol Pero que, hermanito Pero que eso es un prop-hand Tú que te estás escondiendo en un objeto Venga, cuando lo sé tú No estoy entendiendo nada Hermanito, ¿qué es eso? Y sigue poniendo lo mismo Es un prop-hand Un arbolillo sin importancia ¿Cómo? Vamos rápido Que se lo llevan No, hermanito ¿Cómo se lo van a llevar? A ver, ¿pero tú crees que estará eso allí, hermanito? Oye, como es eso ahí Yo, la verdad, me quedo bastante impactado Si alguien... ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Hay dos llamas nabando juntas Bueno Hermanito, eso es el destino Va a haber buenas noticias hoy, hermanito Yo no quiero hablar con la hippie No, déjame ya, tío Ah, vale Sí, sí Porque este es 4x9 Hermanito, este es mejor, la verdad Sí, sí, con este Con este vamos bien, la verdad Pues, hermanito Si te aparecen dos llamas seguidas Hermanito Dicen que es que va a haber una buena suerte el día de hoy Como en la vida real A mí el signo de peligro me sale aquí ¿Será por eso? ¿Cómo? El signo de peligro me sale ahí No sé por qué Hermanito, a mí también me sale el signo de peligro ahora aquí Creo que es porque hay artefactos alienígenas De las que van a durcir Pero y si esto no es ninguna ciudad Está apareciendo ahí en una mitad del... Que no Que esos son artefactos alienígenas Ah No tiene nada que ver No tiene nada que ver entonces No tiene nada que ver Vale Y hermanitos, mañana lo que tenemos que hacer Hoy tenemos que hacer un montonazo de cosas, ¿vale? Pero ya os digo que mañana ¡Arbustina! Tenemos que acercarnos a nuestra nave Para ver que... Bueno, a nuestra nave no A pantalón Estamos aquí ya No te preocupes A la gigante Hermanito, apérdame A ver, Arbusín Arbusín ¿Hueles algo raro aquí o qué? Es que yo no estoy entendiendo nada No, no huele a nada Huele a bono ¿Qué es esta cosa? Hermanito, yo lo que tengo es una gran duda De que... Porque yo sé que dentro del... Donde absorbe el ovni Se puede flotar, hermanito Como si fuese los cubos de nuestra casa ¿Se podrá llegar arriba, tú? Esa es la duda que tengo, hermanito Si tú andas en saltos Puede llegar arriba Huele a fertilizante Hermanito ¿Fertilizante? Eso es porque aquí estamos cerca de algo Hermanito, vamos a acercarnos ¿Dónde estaba la tumba? Aquí con el árbol caído Hermanito estaba ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Eh! Hermanito, mira esto ¡Que es verdad! ¡Un polo! Callaros, a ver qué suena La música celestial otra vez, hermanito La música celestial ¿Cómo que es una vanguardia? Hermanito, ¿sabes lo que pasa? Yo sé lo que pasa Esto va a ser un evento, hermanito Porque aquí es como que se ha vuelto a plantar el arbustín Y entonces va a volver a crecer No, no Porque es un árbol Y lo han enterrado Y ahora va a crecer otra vez Es verdad Lo que acabo de decir, bobo Pero si tú has dicho que... Que se ha plantado Hermanito Hermanito, ¿tú has podido pensar Que haya otro arbustín igual que tú? Y es que claro En realidad tendría sentido ¿Sabes por qué, Rubio? Porque la gente dice Que arbustín es una persona amable Graciosa y pacífica Pero nuestro arbustín No tiene nada que ver con eso Así que este puede ser otro, tío Y por eso la vida Le ha dado otra oportunidad ¡Mentira! Yo soy buena gente Yo soy buena gente Hermanito, tú eres un piña No, ¿qué va? Son granadas Son piña Tú eres un pino, hermanito Nunca te pregunto a qué tipo de árbol eres O un arbusto Es un abedudo, hermanito Soy un arbuchín Soy de abedudo Yo no eres un pino, ¿eh? Porque si no, ¿de qué tendría pino? Pero mira la maderita, hermanito Esa maderita es blanquita De abedudo Le está creciendo un tallo en la cabeza Le está creciendo un tallo, tú Oye, no rompan ni nada O sea, ese que dejarlo, hermanito Se supone que conforme vaya avanzando el tiempo Pero, hermanito Y si esto crece un montón Y le mete un puñetazo a la alienígena O sea, pues el evento Se convierte en súper arbustín, ¿eh? Como el robot Súper arbustón Vamos a arrancar este árbol, hermanito A ver si crece un poco más Porque le da el sol Y que revienta a la alienígena Si es de noche Una planta no crece así por la cara Pero imagínate que crece como este árbol Hermanito, pues sería increíble Y está mamado ¿Te imaginas, tío? ¿Te imaginas? Pues puede ser, hermanito Madre mía Y miradera alienígena Yo ya tengo ganas también de mañana A ver ahí ¿Qué pasa, eh? Empatado, viajoso Quiero subir Qué susto, tú Pensaba que había un arbustín de verdad Por un momento Mi mente se lo imaginaba ahí Hablándome, tú Vale, vale Pues hermanito, ya está Una vez hecho esto Vamos así, rapidito, ¿eh? Somos unos investigadores muy buenos, la verdad ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Están teniendo un copetazo, ¿eh? Tranquilo No te ha dado 10 de vida Perdón, perdón, perdón Buscamos curas ahora aquí Vale, pues hermanitos Tenemos que buscar ahora el nuevo arma Hablando de buscar cosas Aquí está Tenemos que A ver ¿Te imaginas? Sería increíble Hermanito, hay que ir a donde los puestos de Rick Sí Eh, pues otra vez Pues sí, la verdad Eh, aquí hay una cosa de estas, tú ¿Esto qué es? Hermanito, esto es también de los artefactos de quimera o algo Porque estoy un poco perdido ¿El qué? Esto, mira Déjamelo, déjamelo No, no, sí Esto no sé qué es, la verdad Ah Aquí, mira, en el parque infantil, hermanito Mira ¿Esto o qué? Esto es un teleport ¿Hasta así? Un teleport Y solo funciona en... A ver, pues no No lo sé, la verdad A lo mejor se teletransporta por aquí, quimera No teletransporta mucho Vale, pues venga, hermanitos Todos a una A buscar el arma alienígena Tenemos que buscarla Y hacer los respectivos experimentos No te la voy a dar Esta es para mí Bueno, venga, te la voy a dar Tiene un tío, hermanito A mí me marea esto, tío A mí me marea la vaca No la quiero, la verdad A ver Bueno Esto sí que es para mí, eh Imagínate, hay probabilidades de que aparezcan en cofres de estos Pero es más probable que aparezcan donde del Rick Mira, hermanito Los carteles de Ariana Grande Qué ganas tengo, la verdad, eh Qué ganas tengo, hermanito Mucho hype con esto Mucho hype Rubio, tú me entenderás Porque tú, cuando se anunció en el concerto de Travis Scott Como eres un fan Tú eres tan muy contento In my room Pero este va a ser mejor, eh Mejor ¿Qué pasa? Hermanito, será como el de Travis Si saldrá de Ariana Pum, 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 pum Andando por la isla No sé, será Ariana Grande Gigante Hermanito, hermanito Te la merecías, eh Puede ser, eh Puede ser ¿Cómo? Eh, eh, eh ¿Dónde está el busín que lo mata ahora mismo? ¿Dónde está el busín que lo mata ahora mismo? Hermanito, tengo un arma No me la vas a pillar nunca Lo he perdido de vista, tío Tengo una barra, tron ¿Qué? ¿Qué hace? Pero ese tío ni se espera para usarlo ni nada Ya se ha llevado un banco Ha robado un banco, hermanito Hermanito, yo me voy Yo he sido los chistes muy... ¿Cómo que tú te vas? Yo hasta que no tenga uno Para mí No voy a volver Es verdad Es verdad, hermanito Yo te digo totalmente lo mismo Quiero uno para mí, tío Quiero uno para... No, no Porque el hermanito Rubio Es un agarrao Hermanito Rubio ¿Por qué? Es un tacaño, tío No nota nada ¿Por qué? ¡Egoísta! ¡Egoísta! Estoy indignado ya ¡Rubio! Hermanito, pero ven No me abandones Pobre Rubio Si ni siquiera se lo hemos pedido, tío Si ni siquiera se lo hemos pedido No, porque se lo pide ¿Puedo agarrar sus fusiles? ¿En serio? ¿Se puede agarrar todos los sujetos? Hermanito, me puedo llevar un arma, mira, ven Hermanito, yo estoy en la granja Voy a matar a la gente aquí Para robar uno de esos Eh, yo voy a matar a Rick Tengo presentimiento de que aquí Hay alguien, hermanito A ver Hermanito, voy a matar a Rick Si no me dicen ¡Otro agarratrón! ¡Momento! Hermanito, estoy en un robo muy tenso, eh Que esta tía está mamadísima Me va a reventar la vida ¿Pero ya se puede tener más agarratrones? ¡Eh! Hermanito, te llevo una agarratrón Vale, vale Llevame una agarratrón Y ayúdame Que soy malo y no puedo con estas Hermanito, está mamadísima Hermanito, aquí ni nada, eh Hermanito, tu prima Vale Estoy aquí Estoy aquí Ven, he empezado ¿De dónde? Hermanito ríe un falso Donde la doctora Sloan estoy, hermanito Aquí no hay agarratrón ¡Cuidado! Pues lo tengo yo, a lo mejor Sí, pero habías dicho que había en los Rick y Eddie Por la cara ¿Cómo que Rick y Eddie? ¿Qué dices? Vale, toma Arbustín, ¿qué estás haciendo aquí? Este chaval Y mete un tiro ¿Vale? Tú, marrata Hermanito, estoy harto de ti No sé dónde estás metido Y estoy harto de ver con agarratrón Pues no sé dónde está la doctora Sloan, hermanito Llevamos ya muchos meses en la temporada Sí Hermanito, pero si tú vas con un coche ahí, fío, un fío Que yo tengo que ir andando Pero que estás en la grana Pues no puedo Que estoy en la granja pesado Me ha reventado, hermanito Pero es que hay dos solos Y una está muy tocada ¿Cuántos agarratrones hay? Hermanito, cae en la granja Voy, voy, voy Hermanito, tranquilo ¡Voy para allá! ¡Espérame, chaval! ¡Voy para allá! ¡Me lleva la corriente! ¿Cómo? Yo no sé qué dice, Arbustín, ¿eh? Yo no sé qué dice Está loco Estoy grabando una película, hermanito Pero, hermanito, vente a la granja Anda, que nos reunimos aquí todos Voy, voy Pesadillo Pesadillo Vale Rubio, lo tenés todo controlado por aquí Yo ya estoy bajando, ¿eh? Hermanito, que la granja tron se ha hecho pequeñito ¿Cómo? ¿Y tiene usos o es infinito? ¡Se ha hecho enano! ¡Se ha hecho enano, ven! Es infinito Pero se ha hecho enano Pues igual, si es la de enano Tiene menos potencia o algo Puede ser, ¿eh? Hermanito, yo lo que he visto de la granja tron Que puede agarrar misiles Mira cómo baila la rata ¡Pum! Pero, hermanito, ¿dónde estás? Eh, no me lo estoy creyendo Van a aparecer tres otra vez Hermanito, tío No sabe dónde estoy Eh, eh, el ratito este Qué pesado Ya, ayúdanme ¿Qué? ¿Me das miedo a ratrón? ¿Qué problema, hermanito, Javi? Pero tú no habías dicho que aquí había ocho Pero tú eres tonto Que solo hay uno ¿Quién te ha dicho que había ocho? Pues ahora este es mío, ratón ¡Me estás chupando! ¡Hala! Me llevo una vaca, gente ¡Me vas a caer, hermanito, a venir ya! ¡Madre mía! Estoy soy haciendo tontería Sigo aquí pegándome con todo el mundo, tío ¡De verdad! Hermanito, lo que no me dejo, tío Ah, mira ¿Y si te lo haces? ¡Míralos, amigos! ¡Bueno! ¡Voy, voy, voy! Hermanito, que sepas que te ha robado Tu mini agarratrón ¡Eh! ¡Mi mini agarratrón! Yo lo quiero Para mí ¿Qué hace? ¿Qué hace? He conseguido hacerlo enano No, pero se veía solo en el suelo, enano ¡Arbustín! ¡Arbustín, tranquilo! ¡Ya te has pillado otra vez! ¡Arbustín, mira! ¡Vení, vení! ¡Bajar, bajar aquí, hermanito! Vamos a cargarnos a esta gente Con los agarratrones Y seguramente aquí habrá otro Porque tienen que tenerlo aquí otro, probablemente Es muy... No hay nada A ver... ¿Dónde está? Le tiro eso, eh, te lo juro Llevo buscando el agarratrón Diez minutos y no encuentro nada ¡Bum! Estoy harto ¡Ostras, qué guapo está esto, tío! Vale, vale, cuida, cuida, hermanito Rubio, que está muy mal No está guapo, no está nada guapo, hermanito ¡Le tiro la mesa! ¡La mesa, gaming! ¡Bueno! Aquí ni nada, tío ¡Eh, hermanito, no puedo bajar! Me matan Le tiro la mesa Le tiro la mesa A mí me han matado ya, eh, casi dos veces O sea, no te quejes Vale, vamos, vamos Aquí abro, abro, abro No, no, ya no me da tiempo Me cago en un todo ¡Qué pesadas son estas, tío! Soy una rata, tío No hay ni un agarratrón ¡Pum! ¡Ya está! ¡Qué pesada, tío! Madre mía, buena, 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 bro ¿Dónde estamos? Eh, pues estamos aquí Arbustín, lo que no sé dónde está ¿Arbustín, quieres que vayamos contigo o qué? No, no, no Tengo una planta de regalo Déjame ya Vamos a buscar cafés de aquí Vamos a buscar cafés de aquí Tranquilo Lo vas a tener Si seguramente habrá uno aquí ¿Tú por qué sigue sonando la música? No entiendo ¿Hay más enemigos? ¡Hay una, tío! ¡Hay una, hay una, rubio, rubio, rubio! Le tiro esto ¡Bum! Si está aquí, aquí hay tres ¡Tres! No me lo sigue ¡Seis, tres, doctora! Infinitamente ¡Spaumean infinitamente! ¡Has matado a rubio! Pero ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy, tío? Que no paran de respawnear Estas chiquísimas Vienen 43 personas, hermanito ¡Bum! ¡Corre, corre, corre! ¡Bum! ¡Asquerosa! Me mata, me mata Y aquí ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! Y si salimos de ahí ¡Aaah! Sí, como tengo muchos ¡Ja, ja, ja! ¡Tú, tío! ¿Qué pasa? Hermanitos Mira, me voy A cualquier lado ¡No, venga! Vamos a dos juntos ¿Sabéis dónde estaba La base esa secreta Donde vivíamos antes? En la casa reventada Aquí, hermanitos Al lado de En la montaña ¿Sabéis dónde digo? Sí Bueno, trabajaba, sale Pues ahí seguramente habrá Yo estoy ahí cayendo Y voy a buscarle uno para Sergio Le traigo una vasoplinera Ah, mira, sí Sergio está cayendo ahí Sergio está cayendo ahí A ver A ver, tendrá suerte No, este es un ratón Aquí ni nada, tío Nos podemos llevar un depósito Para casa ¡Fuera! Este arma está guapísima, eh Te lo juro Muy guapa ¡Oh! Me he cargado la antena, tú Bueno, bueno, bueno Cuidado, hermanito Que hay un bot aquí, eh A ver si le vas a hacer daño Y te va a matar Me da igual, vos Más agarra patrones Aquí no hay agarra tron Agarra tron ¡Venga, anda! Que es para Carbustin Da igual, hermanito Probadlo Aparece No, pero tío Tú también necesitas uno, hermanito Hay que ser generoso en la vida Hay que ser generoso en la vida Y sí, sí, sí Hola, hola, hola Lo que se me acaba de ocurrir, hermanito Y si vas en un coche Y uno va con la garra patrones Y se asoma por la ventana Y dispara el coche ¿Puede llevarse el coche Mientras que está subido? Pues puede ser, hermanito La verdad Esas cosas vamos a probarlas ahora Pero a ver si primero Encontramos una por Arbustín Porque yo Entonces no sé Ya contento Mira, me llevo una antena, tú Me llevo una antena Guapísimo, chaval Guapísimo Pues ¿Dónde te ha aparecido a ti, Rubio? ¿Dónde te ha aparecido a ti el agarra tron? Con cofres aleatorios ¡Tengo un bazoca! Uf, se ve que tenías un agarra tron, tío Hermano, madre mía Hermano, tengo un bazoca Ilusionado Vale Pues venga, vamos a probarlo Lo necesitábamos también Para hacer la prueba esa De parar el misil, hermanito Pues si yo tengo uno hace 5 horas Ah, vale Bueno, pues entonces Ya teníamos uno Pero no importa Porque mejor 2 que 1, ¿no, hermanito? ¿Dónde caben 2? O sea, donde caben ¡Eh, lo paro! ¿Cómo? Pero ¿y cómo? ¿Y cómo? O sea ¿Cómo pretendes que pare el misil? Pero si eso va rapidísimo, rata Pero el misil es mentira No se para, ¿eh? ¡Guau! Yo lo he visto en el trailer Mentira, Sofornite Hermanito, escucharme Escucharme En... En la granja se ha hecho un fuerte aquí El señor este El papo Hermano Me ha peinado, tío ¿Cómo se ha hecho una de eso? Hermano, ¿sabes dónde está Patan? ¿Quién es Patan? Pues se ha hecho un fuete con materiales A ver, hermanito Déjame esa patatón Toma Vaya Patan, tío Vaya Patan Vení, vení, vení Para que lo veáis Que se ha hecho aquí una fortaleza Ya vamos, hermanito Vamos a probar Hermano, dale Porque no han robado, ¿eh? Dale, caña Creo que Patan tiene miedo, ¿eh? Me han reventado la cabeza A ver, vamos con Rubio Vamos con Rubio No, no lo enganches Déjalo Y hermanito Aléjate la boca del micro, rata Que me está soplando en el oído Vale, perdona Me está soplando en la cara A ver El Patan quedaba más o menos No me estoy situando A ver Vale, quedaba aquí, ¿no? Era Vale, voy para allá entonces Voy para allá Con esta lanzadera creo que llego Agarra cosas y lanzarlas contra otras También puedes mantener pulsado el botón de recargar Para girar el objeto que tienes cogido ¿Cómo? Ah, que se puede girar y todo Bueno, bueno, bueno Madre mía Ostras, pues quiero probarla ya, tío Y Arbustín me roba mi arma encima Le he reventado Ahora te la doy Se ha ido, tío Se ha ido con mi arma, tú Vale, Rubio, estoy aquí Está el Patan No lo mate, eh No lo mate, no lo mate Menudo Patan es el Patan Es un Patan, tío Es un Patan Y si te pincho Ostras, es verdad, tío Mira la base que se ha hecho la rata Este sabe que algo va a pasar, eh Tan Patan no es, eh Este tío se está protegiendo aquí Que vamos Manito, que venga, Jardín ¡Vaca, truco! Que me deje, que no me enganche Pesadilla, tú, ¿qué querés? Que te dé con un misil Igual que Arbustín, ¿o qué, tío? Pesado, qué pesado Que se tiene que poder, hermanito Agarra el misil ¿Pero por qué? Que quiero agarrarte Que quiero ver la base, tío No me estés jodiendo A ver, hermanito A ver A ver, a ver Mira eso, tío Mira What? Se ha hecho una reforma Que parece un castillo, tío Pues está guapo Me gusta, me gusta como le ha quedado A ver Arbustín, no, no se puede hacer lo de Que sí se puede Que no Mira Que ya lo he intentado yo ¡Bum! ¡Bum! Me acaba de reventar Me acaba de reventar Me he quedado así de vida, tú A ver, el patán tiene pibras para mí ¿O qué? ¡Tú, patán! No tiene nada, tío No tiene nada El marito rubia tiene una foca Es que el marito Javi no se va a hacerlo A ver No, no, no El marito Javi no se va a hacerlo Es que no es posible Otra vez, otra vez Que me lo han lanzado muy lejos A ver No se puede A ver, otra vez Ya verás Pero es que me lo tira Tíramelo encima mía En plan, en la cara Tíramelo en la cara El marito te va a matar No se puede ¡No se puede! ¡Pila! ¡Oh! Lo tiene ¡Bueno! ¡Bueno! Pero qué posibilidad Sabía de hacer eso, tío Eso es súper complicado Hermano, tíramelo en la cara No tengo, no tengo No tiene el marito Javi Yo tampoco No, no, yo lo tenía Mira, otra vez ¡Eeeh! ¡Qué épico! ¡Epicardo! A ver, respélelo Ostras, increíble, tío Míralo, qué bonito Bueno, bonito por la cara ¿Sabes? Lo tira Y lo paga otra vez No, no, no Hermanito, pero eres buenísimo, tío Parando el tiempo Pilla la mazorca ¿Se puede pillar la mazorca, hermanito? Otra vez A ver Ostras, mazorca ¿Que la habéis pillado? Hermanito, ven aquí, ven aquí ¿Cómo, cómo, 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 cómo ¡Vamos! ¡Pum! ¡Wooow! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Wooow! Con un trozo de Eno ¡Wooow! Con una paja, tú Pero si el Eno quita 44, hermanito 44 ¡Wooow! ¡Wooow! Yo le quito 110 Pues hermanito, no No hay mucho más que hacer con esto, eh Como no puedo coger un cambio ¡Wooow! ¡No que va! ¡No que va! ¡No que va! Es que ni siquiera la otra Es que ni siquiera la otra Yo lo quiero, tío Es que estoy aquí sin nada O sea, no le he probado nada, hermanito No tengo ninguno, tío A ver, dame Tengo que buscar uno aquí A ver, habrá uno en el basurero Sería muy irónico, la verdad, pero confío, ¿eh? ¿Qué pasa? Oye, la bala de Dino, hermanito, es... Yo sé, yo creo que me voy a empezar a ganar balas de E No sé en partida Está muy chitado, hermanito, está muy chitado Como lo pongan esto en competitivo Si lo que está chitado, hermanito, es... Mira, mira, mira esto, mira esto Vamos a ver, ¿eh? Hermito, ¿me estás viendo? Mira, mira, mira Me llevo el patán No me lo estoy creyendo ¡No! ¡Aparto! Ya está Ya se la va a hacer un bicharraco en la cabeza, tío A ver... Hermito, si te subo encima del... ¿Y si le agarramos un bicharraco? ¿Un bicharraco? ¿Qué es un bicharraco? Ah, una garrapata de esa No sé, hermanito, yo quiero uno, tío Que no lo he pagado De verdad, qué asco Es que ¿por qué no hay más, tío? Hermito, ¿te enfades? Sí, es que enfadadísimo Mira, mira, con la furnita vamos La voy a mandar a Pekín, chaval Quitadme esto de la cabeza, por favor Que estoy un poco... Voy Quítamelo Vale, perfecto, ya está A ver, me llevo una grúa, hermanito Y si hacemos sobras en casa Mira Pues bueno, no está mal Mira, tío Rotar objeto Mira Que sí que puedes rotarlo, tío Me lo llevo ¡Este, este, este! No va la patrón Para que no lloreis más, hermanito Te lo mato otra vez Que lo mato otra vez No se da igual Si no, no nos va a dar tiempo mucho a utilizarlo A ver si... ¿Cómo que no, hermanito? ¿Esto se va a quedar ya en el juego para siempre, no? ¿Se supone? ¿O qué? Pues ya lo utilizaremos Otro bazooka Sí, sí, ya lo utilizaremos más días Quizás mañana no lo encontramos Es de casualidad Es que siempre que queremos buscar algo En plan, siempre que queremos encontrarlo No, no, no pasa nada A ver Arbusín, montate en esa furgoneta Intenta agarrar ¿Dónde estáis? Es que no me voy a decir nada Estoy aquí abandonado Estamos en el basurero de... ¡Hermanito, aparta! ¡Hermanito, buscadme en la granja! Porque estamos en un basurero, hermanito No tiene ni orientación ¿Sabes dónde está la chatarrería, hermanito? Pues estamos ahí Que vamos a hacer una prueba del coche A ver, yo voy por aquí Acelera La chatarrería ¡Qué asco, un ratón! ¿Y puedes acelerar? ¿O no? No lo sé Me están dando ataques ¡Vamooo! ¡Bueno! ¡Sí! Está cerca de la granja, ¿no? Sí Está cerquita de la granja ¡Hermanito, dame ahora! A ver ¡Vamos! ¡Qué fuerza! ¡PODER EXTREMO! Oye, ¿y con un ovni pasará algo? Hay aquí justo, creo, ¿eh? Para probarlo Cuando justo venga a abducirme Lo abducco yo, tú Para hacer el... Eso saltada, ¿eh? ¡Nos vamos a Mueyes, Rubio! Vente acá rápido A Mueyes ¿Cómo estás, Mueyes? Sí Pero, Madre, que estás aislado, tío No te enteras de nada Es que el Rubio no se sabe el mapa Muchos... Es que no se sabe nada, tío No es que no me hace por el mapa Es que si en vez de mover los hemisoporos ¡Está en contra! ¡A mi contra! Siempre a tu contra Pero si estamos a 5 centímetros Que te calles A 5 centímetros Pero yo voy andando Y nosotros también Vamos andando Eh, me están abduciendo Hermanito, le abduzco y le abduzco yo ¡Vamos! ¡Nada de más dulce, sin mi permiso! ¿No se puede? ¡Qué rata, hermanito! Son más potentes ellos Su abducción es más potente Es unos pringados Se han abducido Eh, vale Me acaban de tirar encima de un árbol, hermanito Estoy a... ¡Hermanito! ¡Está aquí Casper! ¿Qué? Está aquí Casper Hermanito, ¿qué hago? Yo ahora me voy a bajar de aquí, tú Que va a subir un árbol ¡Volví a la Bustín! ¡Mírame! ¿Dónde? He tirado un cohete ¡Mírame! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Te ayudo! ¡Eh! ¡Qué viene! ¿Eso puedo agarrarlo? A ver No, eso ni llega, hermanito Ni llega ¿Dónde está Rubio? ¿Dónde está Rubio? ¡Eh, tú, tío! ¡Tengo un mosquito en la vida real Que me está matando, tío! Hermanito, tengo un mosquito De la vida real ¡Qué asco! ¡Me han aducido a Bustín! Pues los ovnis no se pueden aducir Los ovnis no se pueden aducir ¡Ah, no! Es a Rubio ¿Dónde está? ¡Aquí no ha aducido! Bueno, no se pueden aducir los ovnis Yo pensaba que sí, tío Decepción número uno Vale Pues, hermanito Yo diría que estoy a casa, ¿eh? Pero, un momento Subete en el camión ¿Me subo en el camión? ¿En este? Me subo, hermanito ¿Qué vas a hacerme? Vale, si yo hago así Y mancho esto No se puede Hermanito, que fail Es que creo que directamente A ver, cambiamos el sitio Conduce tú Creo que directamente Desde... Desde el coche No puedes aducir nada, creo No, no puedes Ningún objeto O sí ¿Y si te quedas ahí? Chetaísimo, entonces No, no, no Claro, claro Es que desde aquí no... No se puede aducir nada, tío ¿Podrás decir a Pepe? ¿Tienes Pepe? ¿A un bot? No, hermanito Pobre Pepe Venga, tíralo Mira, Pepe Alguien tiene bots Alguien tiene bots A ver, Pepe ¡Adduzco! Pero aparta tú No, hermanito Al, al, al... Si te pone en medio Como que no puedo, ¿sabes? Te puedes callar, hermanito Que a jugadores no lo pincha Solo lo traje como si fuese una caña Mira, Pepe le cae un tu vida, chaval Y que mata Pepe Qué malo Pero hombre Si no puedo Rata No me deja Bueno, pues ya me voy directamente a casa ya Ya que estoy en el aire A ver, ¿dónde queda eso? Yo estoy perdido, hermanito Y hay un montón de sombra, tío En el mapa Si os fijáis Es por el maldito Omni Este gigante A ver si bien haría Y te rompe con su canto Celestial Celestial ¿Qué dice, hermanito? ¿Estás loco? No va a hacer nada Es una rata, Ariana Ya verás que sí Ya verás Qué pesao, chaval Qué pesao Ya verás cómo se cabré contigo la gente, Arbustín Te van a tirar hate Te van a tirar hate, chaval Eh, estoy en pantano Que no, que me voy A ver, yo voy un poco lento La verdad Hermanito, acabo de ver pantano por arriba Qué guapo Sí, hermanito Es que lo estarán duciendo Pero vamos, totalmente Esa pantana ha ruido casi Hermanito El faro está activado El faro siempre está activado ¿No, hermanito? No sé Yo nunca lo he visto encendido Sí, siempre está encendido Pues sí, hermanito Estás empanado Estás empanado Siempre te ha encendido Eso no tiene nada que ver No sé saber el mapa, hermanito No tiene nada que ver Tú no te sabes ni nada No sabes ni dónde estás Con la cara, nada que ver No sabes ni dónde estás, ratón En polo espacial con un cañón de energía ¿Qué ha pasado? ¿A quién habéis matado? ¿Un intruso? ¿What? El intruso es el ánimo El md se hace en casa ¿Qué es esto? Que me habéis traído una pelota de fútbol Ya, mira, para jugar al fútbol, mira Bueno Pero, pero, roque ¡Bueno! Pues estoy diciendo, roque en Lee ¡Qué guapo! Mira, Arbustín, mira esto Sí, sí, hasta que llegue, vamos Rapare el sermonito de la central ahí Mira, mira, mira ¡Rubio, fútbol! ¡Bum! ¡Colazo! Emelio, se me metió No sé la portería Cuenta como golf Me metió en la portería Sí, claro, claro Cuenta como golf Claro, claro Mira, para allá ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Qué hace bostezarnos del milón? ¿Qué te cae tú? Pues que mira Es que se puede volar esto Mira, 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 Rubio Dale la... Emelio, lo tienes que saber Tres, dos, uno ¡Bum! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, 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 bueno ¡Ja, ja, ja! ¡What! Oye, vamos a robarle al vecino esto, tú Lo vamos a poner en nuestra casa Y Juan me baloncó esto, mira Yo tengo ni zaprotrón Aquí lo ponemos Mira Pero déjalo Oye, que estaba bien puesto Tío, eres tonto Que yo no he hecho nada, tonto Pero sí, sí Si lo ha agarrado, tonto Que no Mira Mira, mira, mira Voy a dar tonto Lo dejo de pie Canasta flip challenge Ahí, perfecto Mira, de pie, marido Bueno, bueno ¿Qué? ¿Qué? ¡Que me mata! ¡Que me mata! Se revela en nuestra vida El marido, lo ha dejado de pie, es verdad ¿Eh? No ¡Arbustín, venga! Ya no lo usamos más No seas triste Vente pa' acá Anda Déjame, déjame ya Déjame ya Pobre Arbustín Eres tonto, tío Te acaba de cargar toda la casa Toda la casa, tú Bueno El marido de la casa se ha perdido Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Ese está buenísimo, tú Vale, Arbustín Mira, tengo un regalo para ti Eso te va a gustar Ven arriba Déjame, fuera Ven Ay, esto sin habitación No mal Ven Que tengo una recompensa para ti Mira Fuera ya Me gusta Es una lámpara Te la dejo aquí, si quieres No me gusta, tío Mira, y se carga la casa entera Si es rubio No lo ves, tío Madre mía La que está hirriando Qué pesado Venga, yo me vuelvo aquí Hermanitos Buenas noches Mañana recordad descansar Que tenemos que ir a pantano Y tenemos que ir Muy preparado Por si nos abducen o algo Buenas noches, hermanitos Mmm Más noches, hermanitos Más noches, hermanitos